Respira profundamente, siente la conexión con la madre tierra que te sostiene, escucha y siente la vibración del tambor en tu corazón, pulso de la tierra que pulsa en ti, amor de la tierra que resuena en ti, siéntete unido a muchos vibrando en esa frecuencia, frecuencia poderosa de amor que se refuerza y amplifica afectando a toda la humanidad y a toda la tierra. Cuando ocho mil tambores suenen juntos nuevamente, será el comienzo de una gran sanación de nuestra madre tierra, de nuestros pueblos y de todos sus seres, una mayor unidad, respeto, amor compasivo cuando vendrán. Tambores de paz están sonando, los ancianos de la nación tolteca. Los mueve el corazón de madre tierra, su fuerza y vibración van transformando la fuerza del amor que nos despierta, somos esa fuerza de la vida conectada, vamos creciendo en la raíz, brotando alas, madre tierra que sostienes nuestras vidas, padre sol inspiración de luz siempre encendida, tambores de paz están llegando, llenando de vibración toda la tierra, pulso de luz que vibrate en las hermanas tolteca. Brotan las semillas desde ahora y para siempre, somos esa fuerza de la vida conectada, vamos creciendo Creciendo en la raíz, brotando hadas Madre tierra que sostienes nuestras vidas Padre sol, inspiración de luz siempre encendida Tambores de paz están sonando Tambores de paz están llegando Tambores de paz están sonando Tambores de paz están sonando Tambores de paz están llegando Tambores 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 Gracias por ver el video.